luego de realizar el procedimiento de registro ya nos encontramos aquí en nuestra cuenta de hit y si aún no te has registrado te quiero compartir el tutorial de registro donde te explicamos paso a paso lo vas a encontrar aquí en la parte superior derecha de la pantalla o sino simple y sencillo ingresa aquí a tu canal de bitcoin y cripto negocios y vas a encontrar el tutorial donde te explicamos todo el procedimiento para que te puedas registrar aquí en hit ahora vamos a dirigirnos a la parte superior derecha donde se encuentra nuestro perfil y aquí vamos a dar un clic se despliegan las siguientes opciones y nosotros vamos a clickear aquí donde dice k y c somos direccionados a esta ventana porque estamos en esta ventana porque nosotros ya realizamos el procedimiento de verificación el cual tan solo demoró 15 minutos siempre y cuando enviemos la documentación tal cual como la solicitan y mis queridos amigos no es nada del otro mundo tenemos que diligenciar unas pocas casillas donde nos preguntan nuestra fecha de nacimiento el número de documento de nuestra identificación nos brindan tres opciones de documento de identificación la primera es el documento de identificación de nuestro país la segunda es la licencia de conducción y la tercera es el pasaporte nosotros aquí en bitcoin y cripto negocios nos registramos con nuestro documento de pasaporte sea el documento que elijas te queremos recomendar que no lo alteres no lo recortes ni le hagas ninguna modificación envía lo tal cual según los formatos que nos exige hit como lo es jpg como lo es jpng o png en esos tres formatos lo podemos enviar y luego de cumplir estos requisitos le damos un clic en el botón enviar y tan solo queda en esperar para nosotros tan solo demoró 15 minutos y ya estamos verificados siendo notificados en nuestra cuenta de correo electrónico la cual nosotros anexamos en el momento de registrarnos así que vamos a nuestra cuenta de gmail ya estamos aquí en nuestra cuenta de correo electrónico de gmail y como lo estás observando aquí nos llega el correo donde nos notifican que nuestro proceso de verificación KIC ya fue aprobado así que mis queridos amigos si realizamos el procedimiento tal cual anexando la información y la documentación que nos exigen tan solo este procedimiento dura minutos volvamos a nuestra cuenta y ya teniendo aprobado nuestro KIC tenemos los siguientes beneficios como lo son los límites de cupo tenemos aquí en la parte izquierda límite de transacciones diarias por 2500 dólares y en la parte derecha límite mensual de transacciones de 15 mil dólares y bueno mi gente hasta aquí con este vídeo este es el procedimiento KIC aquí en HIT teniendo muy presente que podemos descargar la aplicación de HIT en nuestros dispositivos móviles y poder realizar el procedimiento de compra de venta de cripto activos y también enviar nuestro dinero a nuestra cuenta de banco y poderlo retirar por la moneda fía de nuestro país no siendo más nos despedimos y hasta un próximo vídeo chao chao